Hola, hola, estamos en vivo, déjenme arreglar esto que esto se me pinchó sin querer, ya está, se me pinchó sin querer el enlace, el botoncito de transmisión ¿Cómo están? Buenos, buenos días, buenos días y buenas tardes a todo el mundo, estoy transmitiendo en vivo desde mi página de Facebook, facebook.com barra Mi nombre es Dettis, soy Mary Carmen Griselio y hoy vamos a hablar de la proteína vegetal Vamos a hablar de las distintas fuentes de proteína vegetal, cuáles son más recomendables, cuáles son las comparaciones por respecto a la proteína animal Y bueno, cómo comerla, cómo incluirla, etc. Y este tema pues viene como siempre por sugerencias de mis suscriptores, de mi grupo privado de suscriptores en Facebook Si no estás en ese grupo todavía, entonces tienes que solicitar rápidamente que te incluya porque ahí estamos todo el tiempo, estamos interactuando Estoy respondiendo dudas, preguntas, estoy agarrando los temas que me proponen para hablarlos acá en el Facebook o por el blog Y es gratuito, es gratuito estar allí para todos mis suscriptores, así que si no estás allí todavía, escríbeme a soporte arroba minuevadieta.com O suscríbete en el blog si no lo has hecho, minuevadieta.com, pones ahí tu correo electrónico, te mando un regalito, te mando la invitación al grupo, etc, etc, etc Y ya quedamos en contacto Hola Ingrid, buenos días, bendiciones para ti también Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la proteína animal y voy a tratar de hacer un esfuerzo por no demorarme más de 15 minutos Así que vamos a ver si lo logro, es como un reto personal que me estoy proponiendo porque han salido muy largos los Facebook Live últimamente Y sé que ustedes también tienen cosas que hacer y tienen tiempo y voy a tratar de resumir un poquito Así que bueno, la proteína animal, si tienen dudas o preguntas sobre este tema me las van dejando por acá que yo lo voy leyendo Y lo voy a responder en el camino, pero voy a responder desde ya las preguntas que me han dejado en el grupo de Facebook privado En la página de Facebook y también en el Instagram en Minoda Dieta sobre este tema Bueno, a ver, primero que nada aclaremos cuáles son las fuentes de proteína vegetal principales Y luego vamos a hablar de la calidad de esa proteína o a responder las preguntas que me han hecho como les dije Que se refieren a si es equivalente o no es equivalente a la proteína animal Se refiere a si la podemos comer en la noche o qué fuentes de proteína vegetal hay que sean bajas en carbohidratos O cómo balancear esa parte de los carbohidratos, la fuente de proteína animal, de vegetal Vamos a hablar de, bueno, algunas cositas que tengo que decir sobre la preparación de este tipo de proteínas Cuáles son las de mejor calidad Y si hay que combinarlas entre ellas o con otros alimentos Como se dice mucho, alguien preguntaba en el grupo de Facebook si eso era verdad o es un mito Entonces de eso es lo que vamos a estar hablando ahorita Y es lo que les voy a comentar Empecemos por hablar de la calidad de la proteína vegetal Lo hablamos de las fuentes y lo hablamos de cómo lo vamos a comer Resulta que, bueno, nuestro cuerpo necesita proteína La proteína es uno de los nutrientes indispensables para nosotros Necesitamos absolutamente consumir proteína Es obligatorio Si no comemos alimentos que contengan proteína Nos morimos ¿Ok? Así nuestro cuerpo no es capaz de fabricar la proteína Sobre todo no es capaz de fabricar 8 tipos específicos de aminoácidos 9 tipos específicos de aminoácidos en los niños, 8 de los adultos Que si no los consumimos de plano no vamos a poder funcionar bien y nos van a pasar cosas muy malas Entonces estos 8 aminoácidos Los aminoácidos son las partes pequeñitas que conforman las proteínas Las proteínas son una molécula grande que está armada por varios pedacitos pequeños que son los aminoácidos Ustedes se imaginan como si fueran tacos de lego ¿Ok? Los lego Entonces hay 8 tacos diferentes y con esos 8 tacos de las distintas formas en que el cuerpo los puede armar y con la cantidad Forma todas las proteínas que nosotros usamos en nuestro cuerpo Que se usan para componer los músculos, para componer muchísimo tejido Y para algunas de ellas también son hormonas Algunas de ellas van a ser vitaminas Es decir, tienen muchas, muchas funciones en el cuerpo los aminoácidos y las proteínas Entonces necesitamos estos 8 taquitos de lego especiales individuales que son los aminoácidos esenciales 8 o 9 La proteína de origen animal contiene estos aminoácidos Todos, siempre ¿Ok? La proteína de origen vegetal no siempre los contiene Entonces Hay que saber que cuando comemos proteína vegetal No siempre, o sea, en un determinado alimento Que es fuente de proteína vegetal No siempre van a estar presentes estos 8 aminoácidos ¿Y qué es lo que hace eso? O no van a estar presentes en las cantidades ideales ¿Qué es lo que hace eso? Eso va a afectar O sea, por un lado Si tiene o no tiene todos los aminoácidos Es lo que establece la calidad de la proteína Si es una proteína completa o si es una proteína incompleta Como se le llama Si es completa es porque tiene los 8 Si es incompleta es porque no los tiene El otro aspecto de la calidad de la proteína en general Es la cantidad o la proporción de estos aminoácidos entre sí Para el cuerpo humano Nosotros necesitamos una cierta proporción de cada uno de estos 8 aminoácidos Y en ciertos alimentos Si esa proporción no es la ideal Eso va a bajar la capacidad de nuestro cuerpo de utilizar esa proteína Por ejemplo, que se yo De los 8 taquitos de leo que tengamos Hay uno que tiene muy, muy poquito Entonces eso va a hacer que los demás no los podamos aprovechar de igual manera Porque hay uno de ellos que tiene muy poca cantidad O sea, que está presente en muy pequeña cantidad Eso se llama el factor limitante Y eso también puede afectar la calidad nutricional De la determinada proteína que estemos hablando Vegetal o animal Esto ocurre también en las proteínas animales Las proteínas animales todas van a tener los 8 aminoácidos Son proteínas completas Pero algunas tienen deficiencia en alguno de esos 8 aminoácidos esenciales Y por lo tanto es de menor calidad Que otro que tenga las proporciones ideales para el cuerpo ¿Ok? Y hay un tercer factor Que afecta la calidad de la proteína Que es la digestibilidad Es decir, que tanto de esos aminoácidos De hecho nosotros podemos absorber O sea, que tanto de esos aminoácidos van a pasar al interior de nuestro cuerpo Una vez que los hemos comido Y que tantos de ellos podemos utilizar Para reconstruir tejidos Para reparar Para... Para volver... Para... No sé si me van las palabras Para volver a cubrir una necesidad de uno Que ya estaba en muy baja cantidad Y entonces recuperar el stock de esa vitamina De ese aminoácido, etcétera ¿Ok? Entonces estos tres factores Es el hecho de si están presentes o no Los 8 aminoácidos ¿En qué proporción están presentes? Cada uno de ellos Si están presentes en la proporción ideal para el cuerpo O sea, alguno, uno o más de uno de ellos Que está muy bajito Y la digestibilidad Si lo absorbemos Y si el cuerpo es capaz de utilizarlos Estos factores son los que determinan la calidad de una proteína ¿Ok? Entonces hay veces que comemos alimentos ricos en proteína Y se tiene X cantidad de gramos de proteína Pero eso no cuenta Si todos estos factores de calidad se están cumpliendo o no No siempre lo que nosotros comemos Es lo que nuestro cuerpo va a aprovechar y va a utilizar Y por eso es que yo siempre la estudio Son estas que no se fijen nunca en las calorías Porque puede decir que tiene X cantidad de proteína Y eso equivale a X cantidad de calorías Eso no tiene nada que ver Con si nuestro cuerpo lo va a utilizar o no Si lo vamos a absorber o no Si lo vamos a almacenar o no Eso se encarga el cuerpo por dentro de ver Entonces no hay que comerse el coco Pensando en X cantidad de gramos de calorías Sino más bien conocer un poco La calidad general de los alimentos que estamos comiendo Y tratar de elegir aquellos que tengan la mayor calidad posible Comer en proporciones adecuadas para nosotros Según nuestros niveles de hambre Y el cuerpo hará el resto De esto ya hemos hablado también en otros Facebook Live Entonces Ya que conocen Les acabo de explicar lo de la calidad Entonces comparando un poco La proteína animal con la proteína vegetal La proteína animal es de mucha mayor calidad Que la proteína vegetal Esto debo decirlo Y les tenía que decir una advertencia Antes de comenzar Y se me pasó Pero si lo había puesto en la notificación antes Y es que Claramente No voy a hablar Para personas que son vegetarianas Que son veganas O que se quieren transformar En personas vegetarianas y veganas Yo no soy vegetariana ni vegana Yo soy carnívora Que soy omnívora Como animales Como me dijeron la otra vez Y no tengo ninguna intención De volverme vegetariana Yo aquí les estoy hablando A las personas que comen Todo tipo de alimentos Que comen también alimentos De origen animal Pero que simplemente Quieren conocer un poco más Sobre la proteína vegetal Y quieren ampliar quizá Su consumo de proteína vegetal Para balancear un poco más Esto no lo había hecho al inicio Pero es importante Así que por eso Lo estoy diciendo ahorita En la mitad del diet Entonces con respecto a la calidad La proteína animal Es muy superior a la proteína vegetal Por eso De preferencia No debemos Dejar de comer del todo Proteína animal Para sustituirla Por la proteína vegetal Porque la calidad No es la misma ¿Ok? Entonces la proteína animal Siempre debe tener igual Su buen puesto En nuestra alimentación Eso van a ser No solamente las carnes rojas También van a ser Las carnes blancas El pescado El pollo También van a ser Por supuesto Otros tipos de carne También van a ser Productos de origen animal Los lácteos Para quienes son tolerantes Los huevos Etcétera ¿Ok? Todas esas proteínas Tienen que seguir Estando presentes Claramente para la gente Que es vegetariana Pues no come estas cosas Los veganos No comen nada de esto Los vegetarianos Algunas cosas Eso ya es una opción Personal Respetable Pero Para la gente Que coma del todo No necesitan Dejar de comer Proteína animal Y sustituirla del todo Por proteína vegetal Porque no es Nutricionalmente Una mejor opción Nutricionalmente La proteína animal Es una mejor opción Pero sí Que necesitamos balancearla Porque La proteína vegetal Tiene muchos otros beneficios Y en general El consumo de vegetales Es bueno Y en general El hecho de comer Alimentos de distintas fuentes Es muy beneficioso Porque no es solo proteína Lo que vamos a obtener Esos alimentos También vamos a tener Otras cosas Vamos a tener otras vitaminas Vamos a tener otras cosas Y nos ayuda a balancear Todos los demás nutrientes Además de la proteína Pero sí quería hablar Esto de la calidad Porque además Fue una de las preguntas Que me hicieron Preguntando Si era superior A la proteína vegetal No a la proteína animal No a la proteína vegetal No es superior A la proteína animal La proteína vegetal No es superior A la proteína animal ¿Ok? En términos de calidad Además hay otro factorcito Con la proteína de origen vegetal Que puede causar Ciertas molestias A nivel nutricional O a nivel digestivo O a nivel digestivo De forma general A las personas Y que es Es que las proteínas vegetales De origen vegetal Suelen venir Con antinutrientes Un antinutriente Es una sustancia Que suele estar presente En los alimentos De origen vegetal En las plantas En otros tipos de alimentos Que hace Que tengamos dificultad Para absorber Algún nutriente importante ¿Sí? Hay antinutrientes Que nos impiden absorber El hierro Antinutrientes Que nos impiden absorber El calcio Antinutrientes Que nos impiden absorber Ciertos otros nutrientes Que son importantes Para nosotros O que nos producen Malestar digestivo Porque no se absorben Y se fermentan En el tubo digestivo Y esto es lo que ocurre A muchas personas Cuando consumen Menestras Legumbres Leguminosas ¿Ok? Consumen Garbanzos O lentejas O Caragotas Porotos Judías Habichuelas Chauchas Habas Cambian mucho el nombre En según el lugar En el que están Personas que consumen A veces estos alimentos Les producen muchos gases O les cae pesado Les produce una digestión Muy pesada Es porque Estos antinutrientes Que contienen estos alimentos Se suelen Suelen producir Este efecto Además de Un exceso de la fibra Que ellos traen Fibra beneficiosa Y buenísima Pero que hay gente Que no está acostumbrada Y que tiene El tubo El estómago O la digestión Un poco delicada Y esto le afecta Negativamente La buena noticia Con respecto A los antinutrientes Es que normalmente Respetando Un modo de preparación Adecuado Esos antinutrientes Se disminuyan Muchísimo Y se puede Prácticamente Eliminar De todo El efecto Negativo Que pueden Traer Normalmente Simplemente Consiste en Respetar El modo de preparación Recomendado Según el tipo De proteína Esto aplica Sobre todo Para las Legumbres Leguminosas O menestras Lentejas Garbanzos Habichuelas Habichuelas Habas Estas cosas En algunos casos Incluye Remojarlos Por 12 horas Como mínimo Y una cocción Suficientemente Larga Ok Y haciéndolo De esta manera Se suele Disminuir Muchísimo El contenido De los Antinutrientes Sobre todo Las lectinas Y otras Sustancias Que ellos Traen Que son Las que Causan Los problemas Se suaviza La fibra Entonces Se disminuye Enormemente Y hasta Se pueden Eliminar De estos Efectos Contraproducentes Negativos Así que En ese sentido La parte De los Antinutrientes Es resolvible La parte Del otro De la calidad De la proteína No tiene Mada solución Pero igual Vale la pena Consumirlas Como fuente Alterna De proteína Y para Balancear Sobre todo El consumo De la proteína Animal Que puede tener También Otras cosas Que necesitamos Balancear Con respecto A las cantidades Entonces A la calidad Esto es lo que Les quería decir Ahora ¿Cuáles son Las fuentes Recomendadas De proteína Vegetal Y las preguntas Asociadas ¿Lo puedo comer En la noche? ¿Cómo hago Por lo de los Carbohidratos? ¿Necesito mezclarlos Para que sea Una proteína Completa? Vamos a hablar De eso Ya les dije Que una de las Fuentes preferidas Van a ser Las legumbres Leguminosas Menestras ¿Sí? Y de nuevo Repito Esto incluye Las lentejas Las arvejas Los garbanzos Y las Habichuelas Habas Chauzas Porotos Caraotas Judías De todos colores ¿Ok? Blancas Negras Rojas Pintas Todas ellas Son Y también La soya La soya O la soja De eso voy a hablar Un poquitito Aparte Y también El maní O el cacahuate Pero el maní O el cacahuate Lo consideramos Un fruto seco Y de eso voy a hablar Entonces bueno Todas estas legumbres O leguminosas Son la fuente más conocida De proteína vegetal ¿Ok? Y está muy bien Tiene muchos beneficios Y está demostrado Que consumir de esto Regularmente Produce muchas mejoras A la salud Sobre todo Como les digo Preparándola correctamente Para que no tengan Los problemas digestivos Asociados Van perfecto Esas son También tenemos Otro grupo de alimentos Que son también Fuente de proteína vegetal Que son los frutos secos ¿Ok? Los frutos secos Entonces ahí están Las almendras Los cacahuetes O maní Que como les decía Son realmente Son legumbres Pero que los entramos En el grupo De los frutos secos Porque a nivel Nutricional Se parecen más A los frutos secos También están Las avellanas Está el pistacho Los marañones O el cayú O la No me acuerdo De qué otra manera Lo llaman Merey También por supuesto Están las nueces Las nueces del Brasil Están las nueces pecanas ¿Ok? Todos estos son los frutos secos También ellos son proteína De fuente de proteína vegetal Y de otros nutrientes Muy importantes Otro grupo de alimentos Que les proporcionan proteína De origen vegetal Son las semillas ¿Sí? Y allí van a entrar Las semillas de girasol O las pipas Van a entrar Las semillas de linaza Las semillas de chía Las semillas de ajonjolí O sésamo ¿Ok? Las semillas de calabaza Todas las semillas Esas también son fuentes De proteína vegetal También tenemos Los cereales ¿Sí? El grupo de los cereales Son otros alimentos Son fuentes de proteína vegetal Y en los cereales Tenemos el arroz Tenemos el trigo Tenemos la cebada ¿Qué otros les digo? El cáñamo Vean, el cáñamo creo que no es cereal De hecho Es más bien una semilla El cáñamo es semilla Se les decía El arroz El trigo La cebada El centeno La avena El maíz ¿Ok? Esos son los alimentos Del grupo de los cereales Y ellos también proporcionan Cierta cantidad De proteína vegetal Dentro de otro grupo Tenemos el subgrupo Esto de los granos Que no llegan a ser cereales Que son la quinoa El bulgur Otro tipo De los granos antiguos Que se llaman Que Que también Son fuentes de proteína Vegetal Que se parecen a los cereales Pero que no son Pero bueno También entran ahí La espelta Se me había quedado por fuera También un cereal Esto también son Quinoa Y todo ello También son fuentes De proteína vegetal Y por último Tenemos las verduras Y algunas frutas Aunque la cantidad De proteína que aportan Es minúscula Es bastante pequeña En la mayoría de los casos Hay algunas verduras Que si aportan Cierta cantidad Interesante De proteína vegetal ¿Ok? Entonces yo no sé Si ustedes ya están Sacando la cuenta Yo no he hablado De cantidad Pero como hacer Para consumir una comida Por ejemplo Que no contenga carne De ningún tipo Que no contenga pescado Que no contenga mariscos Que no contenga huevos Que no contenga queso Y que tenga la cantidad Adecuada de proteína Lo que tengo que hacer Es mezclar Distintos tipos Y cantidades De estos otros alimentos De origen vegetal Normalmente En una ensalada Normal Si tiene Espinaca Si tiene aguacate Si tiene Que se yo Un poco de garbanzo Si tiene algunas semillas Si tiene unas poquitas nueces Allí van a tener Una buena cantidad De proteína vegetal Algunos alimentos En particular Que son Bastante ricos En proteína O sea Los principales De estos grupos Que van a aportar La mayor cantidad De proteína vegetal Por porción Van a ser La quinoa La quinoa Es una excelente fuente De proteína vegetal Y de hecho Se utiliza mucho A veces para hacer Hamburguesas vegetales Hamburguesas de quinoa Es buenísima Además está muy rica La soja O la soya Ahorita les hablo En particular Sobre esto Solamente un detalle Las lentejas Son de las legumbres Que contienen La mayor cantidad De proteína Apartando la soya Los garbanzos También Además que son Súper versátiles Se pueden preparar De muchas maneras Las almendras En el grupo De los frutos secos Las almendras Son las que tienen La mayor cantidad De proteína El cáñamo Son de las que tiene Entre las semillas La mayor cantidad De proteína Y de buena calidad Porque aquí les estoy hablando No solo de la cantidad Total de proteína Sino de la cantidad Asimilable En término cantidad Buena fuente Realmente buena fuente De proteína Y en términos De las verduras Es la espinaca Una de las que tiene La mayor cantidad De proteína Que es una proteína Más completa Y que es más asimilable Entonces eso La quinoa La soja O soya La lenteja Los garbanzos Las almendras El cáñamo Y las espinacas Esas son las mejores Pero bueno Luego todos los demás Como les dije Todas las verduras Van a tener Cierta cantidad De proteína Todos los cereales Van a tener Cierta cantidad De proteína Todas las semillas Todos los frutos Y todas las legumbres Van a tener Cierta cantidad De proteína O sea El truco Aquí está En mezclar Y en Variar En variar La alimentación Y en variar Las cantidades Gabriela ¿Qué es cáñamo? Cáñamo es una semilla Gabriela Es un tipo de semilla Se llama así Cáñamo En inglés se llama Hemp H-E-M-P Y es una semilla Que tiene una proteína De origen vegetal De muy buena calidad Que de hecho Se utiliza mucho En polvos De proteína De origen vegetal Muchos de esos polvos Son a base de cáñamo La soya ¿Qué pasa con la soya O soja? También es una De las que se utiliza Para preparar estos polvos Pero la soja No es recomendable Consumirla En sus versiones Procesadas Es decir La proteína soya No la recomiendo La proteína texturizada Soya No la recomiendo Todo lo que es Esta versión Industrializada De la soya Todo lo que es Queso de soya Leche de soya Estas cosas No lo recomiendo No es recomendable La soya Que se ha asociado Con buena salud Con buenas propiedades Nutricionales Es la soya Natural Es decir El edamame Que es como se llaman Las habas O las habichuelas O los granitos De soya enteros El edamame Que viene en su chaucha O en su vaina El edamame Está bien Perfectamente válido Súper saludable Súper chévere Y también Las versiones Fermentadas de soya Que es como se consume En los países asiáticos El tofu El tempeh El miso Ok Y hasta en pequeñas cantidades De las asas de soya Que es una versión Fermentada De la soya Entonces la soya Fermentada O natural Pero no procesada Industrializada Porque esa es la que Nos recomendamos Otro día Hablaremos más De la soya Pero eso es lo que Les quería decir Y si es válida Por supuesto Como fuente De proteína vegetal El tofu Por ejemplo Está muy bien Para sustituir Y los vegetarianos El tofu Es una de las De las proteínas Vegetales Que más consumen Porque es una De las que es más Concentrada en proteína Y más baja en carbohidratos Y ahí voy A la pregunta Que me habían hecho Sobre el problema De los carbohidratos Con la proteína Vegetal Y es que en efecto Todo lo que son Las semillas Los frutos secos Y los cereales Y los granos En general Tienen una muy alta Cantidad de carbohidratos Si son fuente De proteína Que se yo De todos estos Quizá Un 15% De ellos Va a ser proteína Pero un 45 O 50% Va a ser carbohidrato Entonces queda Un poco complicado Si vamos a consumir Estos alimentos Como fuente de proteína Porque Si además Los asociamos Con otros carbohidratos Vamos a estar consumiendo Una muy alta proporción De carbohidratos Cada quien Tiene que ver Si tolera bien Los carbohidratos Y que cantidad De carbohidratos Son las ideales Eso es algo Bastante personal De forma general Se observa Que una dieta Muy alta En carbohidratos No es recomendable Ok Y Con la experiencia Personal Y por la gente Que yo he ayudado En todos estos años Lo que veo Es que las personas Que luchamos Con Las personas Que luchan Con sobrepeso Las personas Que tendemos A engordar Fácilmente Necesitamos Consumir Una cantidad Bajita De carbohidratos Porque si nos pasamos Y si empezamos A consumir Mucho carbohidrato Empezamos A retener líquido Empezamos A engordar A largo plazo Nos empiezan A alborotar Muchísimo Los antojos Sufrimos Mucho Tenemos Una salud Pésima Las personas Que tendemos Esta tendencia A engordar Muy fácilmente Nos va mucho Mejor Con una dieta Relativamente Baja En carbohidratos Y si empezamos A comer Mucha proteína Vegetal Se nos va A subir Mucho El carbohidrato Entonces esta pregunta Es una pregunta Muy pertinente ¿Qué fuente De proteína vegetal Podríamos utilizar Que no tengan Esta contraparte De los carbohidratos? Bueno El tofu El tempeh Estos productos De soya Fermentada Como está fermentado El carbohidrato Que ella trae Va a estar transformado De alguna manera Y no es igualmente Asimilable Entonces son buenas Fuentes de proteína Vegetal Que no contienen Tanto carbohidrato Las lentejas Son las que tienen La mayor cantidad De proteína Y como tienen Mucha fibra El carbohidrato Que tienen Es un poco Menor cantidad La quinoa igual Pero cuando coma Este tipo de alimentos Tratar de no agregar Más carbohidratos No comer harinas Ni azúcar Ni estas cosas Para poder balancear Y también Se pueden utilizar Por supuesto Polvos de proteína De origen Vegetal Como les digo Puede ser De guisante Puede ser De cáñamo La del soya No Esa es mala Pero de guisante De cáñamo O de otras semillas Es bastante recomendable Y con eso Se puede balancear Un poco El consumo De proteína vegetal A ver Que otra cosita Les iba a decir Las otras preguntas Se pueden comer De noche Si por supuesto Cualquier alimento Se puede comer A cualquier hora Eso es mentira Ya se los había Hecho en otro En otro Facebook La persona Es mentira Que tengan que No comer ciertas cosas Por la noche Eso es falso Comer carbohidratos Por la noche Se puede comer carbohidratos Por la noche Eso no importa En lo absoluto Así que pueden comerse Sus proteínas vegetales A la hora que quieran Solamente las personas Que de pronto Las legumbres Les caen pesadas Pues no las coman En la noche Porque van a tener Una digestión pesada Y eso les va a impedir Dormir bien Y dormir mal Es malo para la salud Y les hace engordar Entonces Si les caen pesadas Estas cosas No las coman en la noche Pero no es por los carbohidratos Es porque Queremos en la noche Tener una comida Que sea de digestión fácil Del resto Lo pueden comer A cualquier hora Y balancear La última pregunta Que quería tratar Con respecto a este tema Era si hay necesidad De mezclarlos Hablamos al inicio De la proteína De la calidad De la proteína vegetal Y de los 8 aminoácidos Y si era completa o no Y hace varios años O sea Que se yo Hace 30 años O hace no sé cuánto tiempo Se creía que Para poder aprovechar Y asimilar Esas proteínas vegetales Tenían que estar Completas Y en las proporciones Correctas De aminoácidos Porque si no El cuerpo No lo iba a poder utilizar Y entonces Se pensaba Y se llegó a pensar Que era obligatorio Porque se recomendó Que se asociaran Siempre Dos tipos De proteína animal O dos tipos De fuentes De proteína animal Para garantizar Que en esa comida Tuvieras los 8 O 9 aminoácidos En cantidades Adecuadas Para que el cuerpo Los pudiera asimilar Y de ahí salió Que si como lentejas Lo tengo que comer Con arroz Porque usualmente Era un grupo Un alimento Del grupo De los legumbres Y un alimento Del grupo De los cereales Hoy día se sabe Que eso no es necesario Sé que es un mito No hace falta Comerlo de esa manera No hace falta Asociarlo de esa forma Y no hace falta Transformarse Un nutrición Y va a poder aprender Todas las combinaciones Adecuadas Cero No es necesario En lo absoluto El cuerpo Tiene su stock De aminoácidos Y los va llenando En función De lo que nosotros Vamos comiendo Si hay uno Que está muy bajito La próxima vez Que comamos de eso Que contenga ese aminoácido Se rellena Y así Y en la medida En que va llenando Su pool de aminoácidos Él va utilizando Lo que va necesitando ¿Ok? Así que no pasa nada Si alguna vez Comen solo lentejas O solo garbanzos O solo arroz O solo quinoa La quinoa No hay problema Porque es completa ¿Ok? Pero siempre va a haber Algunos de los aminoácidos Que están en baja cantidad No pasa nada Y no hay problema Lo que sí hay que hacer Es tener una alimentación Que sea lo suficientemente Variada Es decir No siempre coman lentejas No siempre coman arroz Varían Dentro de las legumbres Coman varias Dentro de los cereales Coman varios Dentro de las semillas Coman varias Dentro de los frutos secos Coman varios Y también Como les recomiendo Al inicio No dejen de comer Su proteína animal Yo les digo No le estoy hablando A los vegetarianos ¿Ok? Eso es para otro tema Para otras personas La gente que come Una dieta normal Que come todo tipo De productos Que come productos animales No dejen de consumir Su proteína animal Porque es la de mayor calidad Es la que les va A aportar La mayor cantidad De proteína Sin aportarle Mayor cantidad De otro tipo De nutrientes Y la que les va A permitir balancear Mejor sus comidas En términos De sus necesidades Y de lo que tengan ¿Ok? Les había dicho Por el correo electrónico A la gente Que invité a venir Que les iba a comentar A las personas Que son vegetarianas O veganas Pero sobre todo A los vegetarianos Una cuenta en Instagram Que es buenísima Que es Nutrition is the new black Nutrition is the new black Se los voy a dejar Que están los comentarios acá Si no la siguen a ella Para que la sigan Se llama Victoria Lozano Es una chica venezolana Que vive en Madrid Me parece Es dietista nutricionista Y es vegetariana Entonces comparte Muchísima información Sobre esto Y de ella Si pueden ver Platos y recetas Y todo esto Para vegetarianos Yo no Porque yo no soy vegetariana Entonces yo no trabajo Mucho estos temas Pero sí Me parecía que era importante Hablar del tema de hoy Porque hay mucha gente Que lo requiere Hay mucha gente Que quizás está consumiendo Demasiada carne Porque no se le ocurre Comer alguna otra cosa Y por eso yo les quería Contar hoy Sobre esto Así que bueno Déjenme por favor Sus corazoncitos Y sus likes Para saber si les gustó Lo que hablamos hoy Yo no veo No sé qué horas Así que no sé Qué tarde o me tarde Pero creo que cumplí Un poco la marca La semana que viene Sí tengo tema Pero no me acuerdo Qué es Así que se los voy a compartir Luego por acá Por la página Facebook.com Barra Mi Nueva Dieta Y lo que quiero que hagan ahora Es que se vayan a MinuevaDieta.com Y se apunten allí Con su correo electrónico Para que yo les pueda enviar Y ustedes puedan recibir Mi manual El ABC para adelgazar Además de la invitación gratuita Al grupo privado De Facebook Y les voy a decir Por qué O si dicen No te llegan mis correos Esta semana pasada No mandé Acaba de mandar Hoy Antes de venir Al Facebook Live Si no te llegó El de hoy Escribe a Soporte Arroba MinuevaDieta.com Y allí lo vemos Este Les iba a decir Les estaba diciendo Entonces que Se apunten a MinuevaDieta.com Para que reciban Los correos semanales Toda semana Estoy mandando correos Con mensajes Con consejos Etcétera Está Por cierto Presente La guía De supervivencia Vacacional Que la tienen disponible Y que es gratuita Y la tienen En MinuevaDieta.com Barra Guía Guión Vacaciones Allí también Esta se la pueden descargar Y es una guía Que tiene 8 partes Donde les digo Cómo sobrevivir A las vacaciones Comiendo lo que les gusta Disfrutando de las comidas Y sin engordar Vacaciones O eventos sociales En general Y también Les van a entrar Al grupo de Facebook Privado Para mis suscriptores Y en ese grupo De Facebook Ahorita mismo Tengo una encuesta En la que estoy preguntando Qué reto Quieren hacer Para septiembre ¿Por qué? Porque voy a iniciar Un nuevo reto En septiembre Septiembre es el mes De mi cumpleaños Cumple el 28 Y voy a iniciar Un reto nuevo De 28 días Justamente el primero De septiembre Para cerrarlo Con broche de oro El día de mi cumpleaños Número 41 Ah 41 Qué feo Bueno Voy a empezar Este reto entonces Y tengo 3 opciones Para el reto Y lo quiero hacer Con ustedes Ese es el punto Que yo quiero hacer Este reto Con ustedes Quiero que lo hagamos Juntos Y quiero que Yo los pueda acompañar A ustedes Y ustedes me puedan Acompañar a mí Entonces hay 3 posibilidades Para este reto Hacerlo 28 días Sin azúcar añadido 28 días De ejercicios diarios O 28 días Meditaciones Para sentirse bien Vamos a escoger Uno solo Porque no podemos Hacer los 3 Al mismo tiempo Vamos a hacer uno Y esa encuesta La estoy llevando En el grupo privado De Facebook De mis suscriptores Así que si no estás Así que si no estás allí Apúntate a MinuevaDieta.com Para recibir la invitación O bien escríbeme A soporte Arroba MinuevaDieta.com Para poderte dar El enlace Para que pidas El acceso al grupo Porque es un grupo privado No está disponible Así públicamente Y por allí Entonces votas Cuál es el reto Que quieres hacer Y conversamos Porque por allí Lo vamos a llevar Todo, todo, todito Y si ya estás En el grupo Pues ve allí Al grupo De Empezando Mi Nueva Dieta Y allí Haces tu votación Y allí nos ven Con respecto a los que No están recibiendo correos Etcétera Ya saben Escríbanme para Soporte Arroba MinuevaDieta.com Estoy fajada Full respondiendo Todos los correos Que me han llegado Últimamente Porque sí que tenía Un retraso Porque tuve un problema Con los correos electrónicos Estos días Carole dice Como siempre Excelente María Ay que linda Carole Muchas gracias Y bueno Gracias a todos los corazones Todos los que me mandaron Corazones Que sí los vi por allí Nadando Espero que les haya sido útil El Facebook Live de hoy Si lo quieren volver a ver Pues ya va a estar disponible La grabación Y en una semana Estará disponible también En Youtube En Youtube.com Barra MinuevaDieta Por el momento Los espero En MinuevaDieta.com Para que se suscriban allí Para que hablemos Por el correo electrónico Para que nos veamos En el grupo de Facebook Y por todo lo demás Síganme en las redes sociales Como MinuevaDieta Soy María Carmen Grisolía MinuevaDieta.com Los quiero muchísimo Les doy muchas gracias Por haber estado allí Espero que les haya sido útil Que coman un poquito más De proteína vegetal Nos vemos en el próximo Facebook Live La semana que viene A esta misma hora En el mismo canal Muchas gracias Y besitos Chao Gracias por ver el video